Para responder su pregunta, quiero decirles que la salud de aproximadamente un millón de maestros está en riesgo a partir del 1 de mayo por el cambio de modelo de atención propuesto por el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC. La Procuraduría General de la Nación evidencia una enorme improvisación para la puesta en marcha de este nuevo modelo. Por ejemplo, hoy la Fiduprevisora maneja la atención en salud de los maestros con 10 contratos. A partir del nuevo modelo pasará a suscribir más de 8.000 de manera directa, sin pluralidad de oferentes y con sobrecostos que se podrían calificar como inconvenientes y como peligrosos para la garantía del derecho fundamental a la salud. Y como Procuraduría nos preguntamos, ¿cómo van a garantizar los servicios si aún no hay contratos con prestadores a menos de tres días de iniciar el nuevo sistema? Y también, ¿por qué implementar un nuevo modelo que resulta más costoso de acuerdo con lo que hemos visto? O, me preguntaría, ¿podrán los usuarios reclamar a la Fiduprevisora por el servicio cuando su naturaleza jurídica es de una entidad financiera que no es vigilada por la Supersalud? Y nosotros, como Procuraduría, ante este escenario, alertamos por el riesgo que este nuevo sistema representa para la salud de los maestros del país y para sus beneficiarios. De todas maneras, como siempre, procederemos con las acciones inmediatas a que haya lugar.